Lo que pasa es que la pista aquí en el Discord se va a escuchar un poquito atrasado, ¿sabes? Tu voz. Dice que pensé que ya se había acabado y yo me llamo. No, no, está más vigente que nunca. Papi, ¿quién es yo? ¿Qué? Yo me llamo. Chúpame el culo, estamos en la voz kick, perra. Dale, pero buena suerte, bro. Empieza a venir, ¿qué dale? Sí, cachondo. Uy. Bueno, voy a cantar Maldito Duende. Listo. Perfecto. Vamos, te deseamos la mejor suerte del mundo, bro. Rómpela. La romperé. Vamos, bro. He oído que la noche es toda magia y que un duende te invita a soñar y sé que últimamente apenas he parado y tengo la impresión de divagar. amanece tan pronto y yo soy tan solo y no me arrepiento de lo de ayer si las estrellas se iluminan. Ya, amigo. Ok, perfecto. Ahí está el tema original, vamos a escucharlo. Vamos a escucharlo. Sí, sí. Durísimo, bro. Una cosita, yo tengo lo que decir, ¿puedo decir algo? Sí, sí, sí. Sí, 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 bro. Lo que pasa es que, pues, yo cante la canción de Fuentes de Ortiz porque, pues, se supone que que eso era como la voz kid o algo así. Pues, pero como yo no me sé más canciones de Marica, pero puedo cantar otra que es también así como romántica. ¿De Maverick también o de otro? No, de otro. Pero la cosa que nosotros estamos viendo es, o sea, nosotros estamos viendo que te parezcas al artista. Sí, bro. Por eso también me puedo parecer al otro artista. A ver, ¿cuál es el otro artista? Pero es que... Ed Sheeran. Pero es que... Ed Sheeran, el... Pero naranja. Sí, en inglés, en inglés. Ok. En inglés, sí. A ver, pues, bueno, vamos a ver. Ed Sheeran es una persona muy conocida. Vamos a ver, ya que estamos aquí, ¿qué más? Ya no podemos hacer otra cosa. Corrupción, corrupción. Y en inglés. No me parece una farsa, pero bueno, acá le... Ey. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Ya, tranquilo, tranquilo. Ay, ay, ay. Siguiendo las reglas, eso lo he hecho. Que no te duele el culito. Que no te duele el culito. No, que se le van a hacer. Vamos a dejarlo. Vamos a ver, vamos a ver. Si clasificaron diciendo un nombre, tienes que respetar el nombre. Exactamente. Pero bueno, también hay que pensar si el tipo clasificó con el... Imitando a un artista y ahorita gana imitando a otro el tipo tiene talento. No, no, pero es que daría rosca. No, pero rosca, ¿por qué? Claro, porque es que si vas a venir con un nombre, es como llamarte Samuel y luego ir a presentarte en otra casa como Daniel. Eso no es barrio. Es que también, si no le fueras puesto, yo me llamo Kik, pero si le pones la voz... Ah, mierda, ahora es culpa de chat. ¿Cómo así? ¿Cómo así, bro? ¿Y entonces qué? Porque el tonto se llama a él. Va a cantar una canción y te va a ver. Ese maricón. No, 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 no. Sácan a ese hijo de puta. No, no, no. Se calentó, se calentó la vuestra. No, no, pero que ya vamos a... Digo yo que lo dejen. Porque ya estamos aquí, ya no se puede hacer nada, bro. Que cante, que cante. No, cuál es la organización. Voy pidiendo mi comisa mientras. Si usted sabe que usted es un cantante, usted no puede llegar y decirme a mí, yo me llamo Esmaverick. Si no es a otras canciones, usted me va a llamar a mí. Bueno, ¿sabe qué? ¿Sabe qué? Para que sea justo, ¿qué opina? ¿Qué opina su contringante? ¿Qué opina Enrique Bumblebee? No, ¿qué va a decir? Es muy sencillo. Es como si yo hubiera venido a cantar de Marbel. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Listo, una cosita. Pero venga, yo le digo una cosa. Dígame. Si el pendejo de Chanty le fuera pues yo me llamo Key, pues obviamente es diferente. Pero si pone la voz Key, en la voz Key, usted qué ha visto que hacen. La primera canción canta cualquier canción que venga el artista. Ya luego en la otra parte canta otra canción que le diga el jurado. O sea, canta canciones diferentes, de artistas diferentes. pero el pendejo de ese que es que la voz Key. Ah, fíjale una cosa, mi rey. Este es mi concurso. ¿Ok? La voz Key. No, no, pero dale, dale. Déjame cantar pues, déjame cantar. Déjame cantar, déjame cantar. Vamos a cantar, vamos a cantar. ¿Qué canción nos vas a cantar o no? Love Yourself. Ok, cachondeo. Lo vas a cantar a capella o... Disque power a Chanty. Listo, pe. Dale, pe. Buena suerte, pe. Dale, dale, dale. A ver, no sé qué pedimos. Picsito. Ya te pongo el reloj, bro. Dale, 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 dale. Cronómetro, tres, dos, uno, sale. For all the times that you rain on my parade In all the clubs you get in using my name You think you broke my heart A curve for goodness sake You think I'm crying Oh my, you're lying And I didn't wanna write a song Cause I didn't want anyone Thinking I still care I don't But You still hit my phone up Baby, I've been moving on And I think you should be something I don't wanna hold back Maybe you should know that My mama don't like you And she likes everyone And I never liked to admit that I was wrong And I'll be so caught up in my job Didn't see what's going on No, I know I'm better sleeping on my own kiss If you like Ok, listo. A ver, original, vamos a escuchar original, ahí está. Se mierda viver. Vamos a decirle. Bro, la verdad Ok, voy a empezar Porque te necesito ir a orinar rapidito. Este La verdad Yo a Ed Le vi mucho más la voz parecida Al artista anterior Que él puso al principio Pero Lastimosamente A Ed Sheeran no te vi casi la voz parecida Entonces por mi parte Gana Enrique Enrique la verdad Tiene la voz muy parecida Al artista que puso Cuando lo escuché a él Y lo escuché después al artista Entonces pues Opino lo mismo que Samuel Este de que Chanty Tiene su rafacazo Ok, ok Opino lo mismo que Samy ¿Por qué vota Samy? Morina, morina, morina Pero por qué vota ese malparido No, idiota Él dijo que te va a la decisión a vos Bro, la real Empezando de que Obviamente Ed A Maverick Se le da El privilegio De que canta en inglés Una hijueputa Chimba Se desenvuelve Bilingüe Y todo Pero la real La real Yo me tiro por Enrique Empezando Que obviamente El parcerito de Ed Si hubiera Si hubiera cantado Otra canción de Ed Se lo creo que se lo lleva Por encima ¿Qué cuento es Enrique Bumbre Al lado de Ed Maverick Que me chupa el culo? Mentira, mentira Pero pues obviamente Parce Yo Obviamente Marica Me tiro por Enrique Y me giró Ok, ok Mi coño Pablo Pablo ¿Qué pasa? ¿Ahí? ¿Ahí? Ya voy A mí no me estoy alegando ¿Eh? ¿Ahí? ¿Ves? ¿Ves esa menorosita? ¿Ahí? Dale, dale Leandro Dale, dale Leandro Dale, dale Eh Yo pienso que llegaron A notas Ya se fue Ya se fue Ya se fue Ya, ya gané Enrique